A mí, a la Marina, ¿ese quién es la Marina? Es un niño que no tiene papás, Nadejna, y que no tiene amiguitos, se llama Chirimbas, por eso tú ahora vas a ser su amiguita. ¿Estás solo? Sí, estás solo, Nadejna, solito en el mundo, no tiene a nadie, por eso tú vas a ser su amiguita y lo vas a querer mucho, lo vamos a querer mucho yo también. ¿Puedo ser su amigo? Sí, Nadejna, te acabo de decir que vas a ser su amiguita, yo también. En Monterrey se baila la cumbia como bailaba la negra solera. Hola. Hola, ¿tú quién eres? Soy Nadejna, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Chirimbas. ¿Por qué hablas bien fuerte? Hablo muy fuerte porque se me engrosó la voz, se me engrosó la voz. De hecho, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo seis años, ¿y tú? Yo tengo ocho años. Ay, ¿se refiere que tú eres un muchacho? No, yo soy un niño, soy un niño, pero más que se me engrosó la voz. Escucha, Nadejna, se me engrosó la voz, yo tengo ocho años. ¿En serio? Sí, bueno, ¿a qué viniste, Nadejna? Para que seas mi amiga. Tu amigo. ¡Sobres, Nadejna! ¡Órale, Murrita! ¡Sobres! ¡Vamos a ser amigos, Murrita! ¡Toma la mano, sobres! ¡Vamos a hacer una gran amistad tuyo, Nadejna!